Música Música París es increíble señores, sigo alucinando, mucha fuerza, salí del escenario totalmente energizado, son impresionantes, y bueno, realmente feliz por todo el cariño, por toda la fuerza, por esa energía que le ponen a nuestro folclore, y que lindo es saber que les gusta tanto lo que es Marijuana, lo que hacemos, porque bueno, no hubo canción y no la canten, y eso es alucinante realmente, estoy volviada de cepa, amo todos los rincones de nuestra Bolivia, y estos atuendos, vestirlos, sentirlos, desde un poncho hasta tener, esto si no es una camisa, camisa tarijeña, realmente es un honor, es algo que, bueno, se siente realmente lindo, porque se puede sentir que te hacen parte, te hacen parte de toda esa magia que tiene cada uno de nosotros, hace magia con todo, mujeres bellísimas, hace magia con toda la energía que le ponen, hace magia con su música, yo me siento cada vez que me aproximo a Tarija, me siento alucinado, y el conocer Uriondo, estar acá por primera vez es algo mágico. Amigos de TVO, estamos esta noche en la Vendimia 2018, con la presencia de grandes personalidades nacionales, Jimena Antelo, Pepe Poguacuzzi, bienvenidos a Tarija, ¿cómo se vive esta Vendimia? Estamos felices de estar aquí en Tarija, de estar en Uriondo, es la segunda vez que venimos, y encantados, y vamos a volver siempre. La uva, el vino, la gente, la música, la hospitalidad, estamos volviendo, ya estuvimos antes, y si no nos invitan, nos vamos a resentir un poco. Si te paso el triy me 것도 acá, mi vida también morirá, los que mueren o no vuelen jamás, y aunque llores se han bajas. Si te paso el triy me 것도 acá, mi vida también morirá, los que mueren o no vuelen jamás, y aunque llores se han bajas. ¡Arriba, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Te lloran los ríos Traición del humor Hasta ayer Mi corazoncito se droven No, no A veces pasaste nada Si lo digo sin razón Seguro que mañana ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta ayer te lloran los ríos Traición del humor Hasta ayer mi corazoncito se droven Hoy Me destrozaste el alma Si lo digo sin razón Ya no te creo nada Traición del humor Me destrozaste el alma Si lo digo sin razón ¡Vamos! Seguro que mañana ¡Dice! Me van a la voz ¡Solid! 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 ¡Vamos! 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 Un beso para todos Un saludo para todos ustedes De TVO Desde la Vendimia, Chapaca 2018 ¡Orius! Hola que tal amigos ¿Cómo están? Les saluda Héctor Urierte El día de Bolivisión Para mis amigos de TVO Les mando un abrazo caloroso Amigos de TVO No se la pierdan Se viene un nuevo proyecto Y adivinen dónde Vamos a estar filmando en Tarija Porque tenemos una canción para Tarija Que estoy seguro que les va a cantar Lo D nuestra canción Y la lleng Baron ¡Vamos! Para mi 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 Miäll ¡Suscríbete al canal!